Este segmento es presentado por Cook Immigration Partners. Este segmento es muy importante saber que si usted fue víctima de un crimen, un robo armado, una violencia doméstica, algo así, usted puede aplicar por ese beneficio de inmigración, pero va a tener que tener un poco de paciencia. Los beneficios son grandes, pero si el tiempo de espera se está alargando un poquito. Entonces, si usted ya metió la aplicación para el aviso U con un abogado y no ha recibido respuesta, no quiere decir que los abogados no han hecho su trabajo. Es que ahorita inmigración solamente tiene como tres agentes que están repasando miles de aplicaciones para el aviso U. Parece que ellos van a poner un poco más de atención en eso en el futuro para que se apure en el proceso, pero para ahorita debe planear en tener que esperar por lo menos unos tres o cuatro años antes de poder sacar la visa U. Pero ya después, tres años más, ya sería residente permanente aquí en los Estados Unidos. Si tiene preguntas o si tiene un caso que usted no sabe si califica para una visa U, debe hablar con un abogado de buena reputación para ver si usted también podría sacar la visa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!